Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Les cuento que hoy estamos en Neiva Huila, vamos para el desierto de la Tatácoa y por primera vez en mi canal les vamos a decir el presupuesto. Lo que nos vamos a gastar en todo el viaje. Empezamos nuestro viaje para el desierto de la Tatácoa. Eliana es mi amiga y no quiere salir en cámara, la vamos a obligar. Eliana, ¿no es eso? Yo inicié mi viaje desde Pereira, pero les voy a decir cuánto cuesta el transporte desde las tres ciudades principales, desde Medellín, Bogotá y Pereira. Desde Medellín cuesta $86.000, desde Bogotá $52.000 y desde Pereira $59.000. Obviamente estos precios pueden cambiar dependiendo de la empresa de transporte que ustedes utilizan. Bueno, nos vinimos por aquí a desayunar, yo quería desayunar algo normal, quesito con buñuelo, perico, pero el desayuno de aquí es tamar. Yo siempre he comido tamar al almuerzo, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Es delicioso, lo tienen que probar. Ya después de estar aquí en el terminal, ustedes toman un bus hasta el desierto de la Tatácoa, hasta Villa Vieja, y este solamente cuesta $15.000 por persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, acabamos de llegar al desierto. Les cuento que el desierto está dividido en dos partes, la parte roja y la parte gris. Estamos en la parte roja, es divino, miren esto. Vamos a ir a recorrerla y seguimos con la parte gris, que allá hay unas piscinas, entonces es súper chévere para este calor. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que se están preguntando... Para los que se están preguntando... Para los que se están preguntando... Sí, cobra la entrada aquí, no. Esto es totalmente gratis, puede venir cualquier persona. Un dato muy importante sobre la Tatácoa es que no es un desierto, sino un bosque seco tropical. Antes era una zona muy rica, en flora, en fauna, pero con el paso del tiempo se ha convertido en lo que vemos hoy. Están dos horas caminando, estamos perdidos en el desierto, sin agua. ¿Quién podrá ayudarme? Y no es un chiste, en serio, estábamos perdidos en medio aquí de la nada, no sabíamos qué hacer. Entonces no se pongan a caminar como unos locos cuando lleguen allá. En medio de la pérdida nos hemos encontrado muchas flores, cosas. Se supone que con esto hacen cerveza, mermelada y un montón de cosas que creo que más adelante las vamos a poder comprar. Miren, hasta por allá. Ya se cogió una cola porque estamos que no podemos, yo sé que caigo y que me desmayo. Se suponía que íbamos a ir a caminar al lado del desierto que es gris, pero ya no. Eli, ¿quieres ir a caminar al lado del desierto que es gris? No, no, ya fue suficiente. Nosotros lo vamos a ver por encimita ya. Sí. Se supone que encontramos el camino porque están estos palitos por acá, estos palitos amarillos. Pero es que nosotras nunca estábamos caminando ni nos estábamos guiando por esos palitos. Siempre estuvimos perdidas. Lo vamos a lograr. Por fin. Lo vamos a lograr. Estamos en la cima. Estamos perdidas en todo esto. Oh, my God. Bueno, ya salimos de la parte roja del desierto y ya se imaginarán como quedamos descansadas después de estar perdidas. Tanto tiempo que ya no queremos caminar ni un minuto. Pero igual queremos conocer la parte gris. Entonces nos vinimos en un carrito. ¿Cómo le llaman a estos carritos? Como una motocarro. 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 Y ya, tuki-tuki. Nos cobró 50 mil pesos por las dos. O sea, 25 mil pesos por cada una por llevarnos hasta la parte gris del desierto. Y ya devolvemos. Nosotros para ir a Villavieja. Villavieja. Y de ahí volvemos a tomar otro bus que solamente serían 8 mil pesos para regresar a México. Ay, no, que descanso. Esto sí es bien que nos lleguen a pisar. Ya llegamos aquí. Donde está el desierto gris. Pero venimos a tomarnos una cerveza antes de seguir porque hace demasiado calor. Ustedes encuentran aquí unas tienditas sencillitas, normales. Pero encuentran cervezas, quemadas gaseosas. Cosas de tomar, sencillo. Les cuento que vamos a ir a ver desde la parte más alta el desierto gris porque ya quedamos sin ganas de caminar. Y después vamos a ir a la piscina que nos contaron que hay una piscina por aquí cerca. La idea de hacer estos videos es que a todos los colombianos, bueno, a todas las personas del mundo, pero especialmente a los colombianos, nos den ganas de conocer nuestro país. Nos den ganas de salir de nuestra zona de confort. Hay personas que no salen a ningún lado, no viajan por falta de dinero, porque les da miedo, porque no conocen y no las cosas no son así. Deben arriesgarnos. Y la verdad que hay viajes que no salen tan caros. Entonces para que se animen todos y vengan a conocer un pedacito de Colombia. Porque cuando ustedes salen, se van a dar cuenta de que todas las personas les van a hablar de las maravillas que tiene nuestro país. Y sería muy malo que les pregunten por algo y ustedes no sepan, no conozcan. Entonces conozcan su país antes de salir a otro lado. Por aquí acabamos de llegar al desierto gris. Que no es tan gris como se ven las fotos, la verdad. ¿Cómo te parece, Eli? Pues es como... Pues gris no es. Gris no es. Y la verdad yo lo veía en las fotos súper oscuro, pero no es como un cafecito clarito. No sé si será por el clima. Y aquí en medio del desierto hay unas piscinas. La verdad las piscinas no son mucho de mi gusto. Pero bueno, en este momento necesito esto. Quiero estar en la piscina, lo deseo. Entonces vamos a entrar y además se ve limpia. No hay mucha gente, entonces está chévere, ¿cierto? Sí, está súper. Vamos a entrar. La entrada a estas piscinas cuesta 8 mil pesos. Para que lo tengan en cuenta, igual lo que les decía, son súper limpias. Y en medio de este sol uno no quiere absolutamente nada más. Definitivamente es hora de lo que necesitábamos nosotras. Vean. Vean a mi amiga Eli. Vean nuestra vista. Vean. 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 Cinco minutos